¡A mi vuelta! ¡Uno, dos, tres, arriba! ¡Preparado! ¡Uno, dos, tres, avance! El Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres, SINAPRED, realizó un simulacro de terremoto en tres barrios de Managua, para evaluar la capacidad de respuesta de los organismos de socorro y de la población. Los barrios donde se realizó el simulacro fueron San Antonio, El Recreo Sur y Ariel Darce. Hasta estos lugares llegaron socorristas especialistas en rescate y salvamento dentro de estructuras colapsadas. El ejercicio se realizó paralelamente en todo el Pacífico de Nicaragua. De acuerdo con Rosario Murillo, portavoz del gobierno, unos dos millones de nicaragüenses participaron en el simulacro de este lunes. ¡Eso! ¡Migracias! 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 ¡Oh, mi gente! ¡Oh! ¡Oh, mi gente! ¡Oh! ¡Migracias!